¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡Vamos todos a votar! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡La Constituyente va! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡Venezuela quiere más! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡La Constituyente va! ¡Por todos los votos! ¡Vamos la Constituyente! Mi nombre es Olivia Villarueva, entrené con el Consejo Comunal el 17 de Mayo. ¿Por qué ponen Sondó López? Porque es un joven, es el único que se ha abocado a la comunidad a plantearla, a llevar su propuesta. Y lo apoyo al número 9. Y la Constituyente, ¡Viva! ¡Que viva Chávez, que viva la Revolución! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡Venezuela quiere más! ¡Oh, eh, oh, eh, oh! ¡La Constituyente va! ¡Por todos los votos! ¡Vamos la Constituyente!